De forma exitosa se desarrolló en el municipio de Medialuna la primera feria de empleo que organiza la Dirección de Trabajo y Seguridad Social para la promoción de oportunidades, acercar los trámites y propiciar el intercambio con los comunitarios sobre las ofertas laborales disponibles en el municipio. Hemos traído a las comunidades las ofertas de empleo que tenemos porque solo en nuestra dirección llegan aquellas personas interesadas. Muchos no conocen qué ofertas de empleo tenemos, cuál es el potencial que hay en el municipio. Entonces, una cosa de gran importancia es los obreros agrícolas en nuestro territorio, es netamente agrícola. Y ahora en este momento tenemos una alta demanda de fuerza necesaria, calificada para el proceso de las unidades básicas productivas. La vinculación de jóvenes al trabajo, el estudio, además de garantizar empleo a los egresados de los centros universitarios y desmovilizados del servicio militar activo, está entre los logros del municipio expuestos aquí. Tenemos varias ofertas, una de las grandes oportunidades es la de obreros agrícolas, porque tenemos técnicos de gestión de capital humano, tenemos técnicos de gestión económica, tenemos ofertas de licenciados en derechos, estamos potenciando ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, estamos potenciando agentes de seguridad y protección muy necesarios, estamos potenciando también todo lo que es con los jóvenes que salen de los egresados de los centros penitenciarios, de los que salen de los licenciados del servicio militar activo, los centros universitarios, estamos ofertando cursos libres que salen directamente por la federación, que los convocamos nosotros en conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas. El sector no estatal demostró su aporte para el desarrollo local, con nuevas capacidades de empleo y ofertas de bienes y servicios. Aquí en esta feria le damos las orientaciones que necesitan los promoventes que se presentan ante nosotros, en las mesas que tenemos habilitadas para atenderlos en el día de hoy, y poderle dar las orientaciones en algunos casos que la necesitan, y en otros realizar las distintas acciones que nosotros ejecutamos para lo que es el cambio de las actividades o de los distintos aspectos que se realizan en los proyectos ya ejecutados. Esta primera feria laboral permitió acercar a la comunidad no solo las oportunidades de empleo, también propiciar el intercambio con las fuentes y los mecanismos para la preparación y formación de la fuerza que demanda el municipio para su desarrollo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.